Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios De todo lindaje, pueblo linda y nació Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra Gloria al Cordero Y exaltar al Cordero de Gloria Y adorar Al que vive y reina Y adorar Al Dios Altísimo Padre eterno Cordero de Dios Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios De todo lindaje, pueblo linda y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes para nosotros Y reinaremos sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Y exaltar al Cordero de Gloria Y adorar Y adorar Y a que vive y reina Y adorar Y adorar Y adorar Y adorar Y adorar Y acorde Y acorde Y acorde Y de saltar Y a cordero de gloria Adorar y adorar Adorar La que vive y rey más Adorar y adorar Adiós altísimo, Padre eterno A cordero de gloria A cordero de gloria Altísimo rey A cordero de gloria